Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de las principales diferencias entre el inglés y el español. Antes de empezar, si quieres aprender inglés y aún no te has suscrito, por favor, hazlo ahora mismo. Y no te olvides de activar la campanita para que YouTube te mande una notificación cada vez que suba un video como este. La primera diferencia entre el inglés y el español está en los sustantivos. Como ya saben, los sustantivos en español tienen géneros en su sentido gramatical. Y deben usarse con artículos y adjetivos que coincidan con su género. ¿Cuál es la lógica detrás de esto? ¿Por qué la mesa es femenino y el escritorio es masculino? ¿Quién sabe? Pero lo bueno es que en inglés no tenemos que preocuparnos por esto porque para decir el, la, los y las, simplemente usamos el artículo the, the. Entonces, la mesa sería the table, the table. El escritorio, the desk. El vestido, the dress. La corbata, the necktie. Como pueden ver, usamos the sin importar con qué letra termina la palabra que le sigue. No es igual que en español. Lo mismo pasa con los artículos un y una. Una mesa, a table, un escritorio. A desk, un vestido. A dress, una corbata. A necktie. Y sí, a veces usamos an en vez de a, pero no porque el sustantivo que le sigue es considerado masculino o femenino. Solo usamos an cuando la palabra que le sigue empieza con un sonido vocal. Por ejemplo, una manzana. No diríamos a, apple, diríamos an apple, an apple. Una cebolla. An onion, an onion. Entonces usamos an en vez de a porque las palabras apple y onion empiezan con una vocal. La siguiente diferencia la encontramos con los adjetivos. En inglés, los adjetivos van antes de los sustantivos. En español es lo opuesto. Además, como los sustantivos no son ni masculinos ni femeninos, el adjetivo siempre es singular y neutro. Deja que te muestra lo que me refiero con estos ejemplos. La mesa pequeña. En inglés diríamos the small table. Como pueden ver, en inglés, la palabra que describe el objeto, o sea, el adjetivo, va antes del objeto, antes del sustantivo. En español es lo opuesto. Otra cosa que quería mencionar. Si digo la mesa pequeña, digo the small table. ¿Qué si son las mesas pequeñas? En este caso diría the small tables. The small tables. La única palabra que cambia aquí es el sustantivo. Table. Tables. Pero el adjetivo, small, no cambia. No importa si es singular o plural. En español, cuando hablamos de plurales, no solamente cambia el sustantivo, pero también el adjetivo. ¿Qué si son las mesas pequeñas? La siguiente diferencia está en las negaciones. Las negaciones son más fáciles en español. En español, por lo general, es suficiente poner no antes del verbo para negar algo. No quiero, no quiere, no queremos. En inglés, a veces usamos la palabra no, como en dije que no. I said no. No tengo idea. I have no idea. No tengo tiempo. I have no time. Pero también usamos do not o does not. En vez de decir I have no time, podría decir I do not have time. I don't have time. En inglés, también usamos un montón de prefijos en negaciones. En español también lo hacemos, pero no tan a menudo. Contracciones en inglés. En inglés es muy común usar contracciones, especialmente con el verbo to be, el verbo to have y los verbos auxiliares. Como pueden ver, les quitamos letras a las palabras y las unimos con un apóstrofe. Al hacer esto, podemos hablar más rápido y con más fluidez, especialmente en conversaciones casuales. Entonces, En inglés, siempre, siempre, siempre mencionamos el sujeto en una oración. En español, no siempre es necesario. No siempre lo hacemos. Por ejemplo, no es necesario que diga yo quiero ir a la playa. Puedo simplemente omitir el sujeto yo y decir quiero ir a la playa. En inglés, no puedo omitir el sujeto. Tengo que decir I want to go to the beach. I es el sujeto yo. I want to go to the beach. No puedo decir want to go to the beach. Es así porque en inglés el verbo no se modifica con cada sujeto como lo hacemos en español. Entonces, si no digo I, nadie sabe de quién estoy hablando. I want to go to the beach. I. Yo. La siguiente diferencia es que los verbos en inglés no se conjugan tanto como en español. Por ejemplo, el verbo work. Trabajar. En español podría decir yo trabajo, tú trabajas, él, ella trabaja, nosotros trabajamos, ellos trabajan, ustedes trabajan. En inglés es más sencillo. I work. You work. He o she works. We work. They work. Entonces, como pueden ver, en el tiempo presente, por lo general, el verbo solo se conjuga cuando hablamos de la tercera persona del singular. He, she, she, it. Le añadimos una S al final del verbo. En inglés, los verbos auxiliares son muy importantes y muy usados. Usamos verbos auxiliares para hacer negaciones, para marcar las preguntas, para indicar el futuro, etc. Por ejemplo, con los verbos auxiliares do, did y will. Como pueden ver, en estos casos, estamos usando verbos auxiliares en vez de conjugar el verbo, como lo hacemos en español. El verbo principal no cambia. Run, run, run. En español sí cambia. Corres, corriste, correrás. Como pueden ver, en estos casos, estamos usando verbos auxiliares en vez de conjugar el verbo como lo hacemos en español. Continuemos con la pronunciación en inglés. La pronunciación en español es más fácil porque las palabras se pronuncian como se leen, pero en inglés no. Las vocales, por ejemplo. A, E, I, O, U. Cinco sonidos en español. En inglés, hay más de 14 formas de pronunciar estas cinco letras. También sufrimos con las consonantes. A veces las pronunciamos y otras no. Aprender a pronunciar las palabras correctamente en inglés toma tiempo y mucha práctica. Pero sí se puede, no se rindan. Verbos frazales o phrasal verbs. Verbos compuestos. En inglés es muy común combinar dos palabras para formar un phrasal verb con un significado completamente distinto al verbo original. Por ejemplo, give up. Give up. Quiere decir rendirse. Pero la palabra give quiere decir dar y up quiere decir arriba. Dar arriba. Give up. Quiere decir rendirse. Otro ejemplo. Find out. Find out. Quiere decir descubrir. Find quiere decir encontrar. Out quiere decir afuera. Find out. Quiere decir descubrir. Hay más de 10,000 phrasal verbs. Así que no es algo que realmente puedes memorizar. Sino algo que uno puede aprender poco a poco. Con práctica. Cuando se trata del uso de mayúsculas. Y de signos de puntuación. No seguimos las mismas reglas. En los dos idiomas. La primera palabra en cada oración se escribe con mayúscula. También todos los nombres propios se escriben con mayúscula. Ahora, en inglés. También los días de la semana. Los meses. Lenguajes. Nacionalidades. Religiones. Se escriben con mayúscula. También la primera letra de cada palabra en el título de un libro se escribe con mayúscula. Y ya habrán visto que en inglés los signos de exclamación e interrogación van al final de la frase, pero no al principio. Aparte de lo mencionado en este video, existen otras pequeñas diferencias entre el inglés y el español. Ahora, por favor, dime en los comentarios cuál de estos dos idiomas te parece más difícil y por qué.